Ciencia de reconocimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz que se está llevando a cabo en Neiva. Militares están reconociendo el asesinato de al menos 200 personas dadas por muestras en combate. Jean Ramírez nos cuenta más detalles desde nuestra redacción. La más grande, la más digna. Buenas tardes Rafael y a todos los televidentes que se conectan a esta hora con RTBC Noticias con la convergencia de Radio Nacional de Colombia. Se está llevando a cabo el segundo día de esta audiencia de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz en Neiva, Huila donde también está siendo transmitida por Señal Colombia la Señal de la Paz. Aquí 74 comparecientes que hacen parte del Ejército Nacional están reconociendo su responsabilidad por 200 casos de ejecuciones extrajudiciales o las mal llamadas falsos positivos. Aquí pues también el representante de víctimas inició esta diligencia, Mauricio Aguirre, quien explicó las graves situaciones que tuvo que pasar decenas de familias. Escuchemos. Señores Fuerzas Militares, yo como víctima y nuestras familias queremos que ustedes reconozcan ante el país el daño que nos han hecho del buen nombre, nuestros familiares, comunidades, regiones a nivel nacional, llenos de falsedad. Ustedes nos tildaron y tildaron a mi hermano, el cura como guerrillero. Por otro lado, 208 folios mentirosos que ustedes hicieron. Señores Militares, quiero que reconozcan que ustedes cogieron personas sin investigar y sin saber que realmente eran guerrilleros. Éramos personas humildes. Mire quién tiene un fusil. Nuestro fusil es el alzadón. Trabajar diariamente para darle comer a nuestros hijos. Por otra parte, uno de los máximos responsables y jefe de operaciones en ese entonces del batallón Magdalena, Mario Duarte, reconoció primero su responsabilidad e indicó cuáles eran esas órdenes que le daban a sus subalternos para cometer estos hechos y estos crímenes de lesa humanidad. Hoy, con plena conciencia de mis actos, reconozco mi responsabilidad a título de coautor por los hechos de desaparición forzada y los crímenes de guerra, de homicidio en persona protegida y asesinato como crimen de lesa humanidad. A reclutar personas inocentes con estado de vulnerabilidad, personas que no tenían empleo, que tenían problemas de drogadicción y personas que vivían en la calle. También el magistrado de la JEP, Oscar Parra, dio a entender que el Estado colombiano también fue responsable de todos estos hechos en el departamento de Huila. Falló la fiscalía en varias investigaciones, falló la justicia penal militar que tenía que hacer indagaciones e investigaciones y por eso también todo lo que nos puedan contar los comparecientes sobre esas fallas en la justicia penal militar es importante que lo sepa el país. Ahora vamos con información relacionada con las víctimas del conflicto armado porque hoy se cumplen 30 años de la conmemoración de ese magnicidio que se cometió contra el senador Manuel Cepeda. Su familia, en representación de Iván Cepeda, ha pedido a la Jurisdicción Especial para la Paz que se reconozca definitivamente el caso de la Unión Patriótica como genocidio político. Pues lo único que cabe es que la Jurisdicción Especial para la Paz, y así se lo hemos solicitado, tipifique este conjunto de hechos criminales como un genocidio político perpetrado por décadas en Colombia. Esa decisión es la que corresponde no solamente a la justicia y al derecho, sino también la que honra la dignidad y la memoria de las víctimas y también de los sobrevivientes de este genocidio. También se espera que en las horas de la tarde se lleven actos conmemorativos que representen a lo que fue este magnicidio y genocidio contra Manuel Cepeda en la ciudad de Bogotá. Estos son los hechos más relevantes de la Jurisdicción Especial para la Paz. Aquí en RTBC Noticias, informó Jan Ramírez.